Ahora nos metemos con Alejandro Nicola, que es el Secretario de Obras Públicas y Coordinación de la Municipalidad de Neuquén. Nos metemos en la comunicación, no es que nos vamos a meter con Alejandro Nicola, como uno se mete con alguien en la cancha de fútbol, claro. Alejandro Nicola, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfa nos los saludan. Hola, muy buenos días, Lorena, Santiago. ¿Qué tal? Buen día. Ya me había asustado, Santiago. No, sí, sonó medio de guapón, ¿no? Sonó medio de... sí, sí, sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, acá estamos. Alejandro, bueno, gracias por atendernos, lo molestamos para que nos cuente, o te molestamos, si me permitís, Alejandro, para que nos cuentes sobre las obras de Gaido para evitar inundaciones. ¿Qué obras tienen pensadas, programadas, presupuestadas, o supongo planificadas también en este pedido de endeudamiento que hay para hacer distintas obras, no? Sí, correcto. Venimos... El tema pluvial en la ciudad de Neuquén es un tema recurrente desde siempre, que entiendo pasa en cualquier ciudad que se desarrolla en cualquier lugar. O sea, nosotros cuando estamos haciendo algo sobre terreno natural, sea lo que sea, lo estamos impactando de alguna manera y le estamos cambiando las condiciones naturales. Entonces, en el caso de una ciudad, se va expandiendo la ciudad, donde había un terreno natural que recibía agua solamente cuando había una lluvia, hoy estamos construyendo una casa y estamos generando un parquecito, un césped, plantamos árboles, hacemos asfalto, veredas. Entonces, le cambiamos absolutamente las condiciones a ese terreno natural. Eso hace que tengamos que estudiar ese impacto y ver cómo lo vamos a resolver, porque, por ejemplo, de tener agua solamente cuando llueve, más en una zona como la nuestra, que llueve pocas veces al año, son más o menos doscientos y pico de milímetros al año la media, si todos los días estamos regando, no hay duda de que vamos a cambiar la relación del agua con el subsuelo. Entonces, allí se hace necesario estudiar y planificar qué obras hay que hacer para que esa situación no se transforme en un problema. Tenemos una ciudad que ha crecido en forma muy rápida y, en muchos casos, sin planificación. Tenemos loteos o barrios que se han hecho adentro de Cañadones, y muchas veces esos proyectos se toman y se analizan solamente el proyecto y no lo que pasa en los alrededores del proyecto. Se han vendido tierras públicas en distintos lugares que después el que las compró va y hace lo suyo, pero no hace lo de afuera, y lo de afuera queda sin que nadie lo haya intervenido y genera distintos tipos de problemas en la ciudad. Bueno, estamos trabajando, hemos estudiado todas las distintas situaciones, hemos desarrollado, como vos bien decís, un plan pluvial en cada intervención que estamos haciendo en calles, estamos generando también soluciones pluviales con obras muy importantes como la calle Crucelles, al costado de la calle Crucelles corre un canal, ese canal le estamos haciendo un hormigonado para darle una sección, que sea la sección que los cálculos de los especialistas hidráulicos han determinado para que lleve determinado caudal en situaciones como la de un temporal, por ejemplo. Y así como eso en distintos lugares, la calle Necochea tiene un pluvial que es realmente muy chico, que es un pluvial que tiene muchos años, allí se ha proyectado un pluvial mucho más grande que va a conectar todo lo que es Cuenca 15, Cuenca 16, toda la zona alta de la ciudad en el oeste, con este canal que corre paralelo a la calle Crucelles y que después llega hasta el arroyo Durán y de allí termina en el río. Bueno, este es un ejemplo, tenemos en distintos lugares de la ciudad obras planificadas, algunas que están en ejecución, que van a permitir ir haciendo una malla de conductos pluviales, muchos a cielo abierto, tipo canales y otros cañerías enterradas que en distintos puntos de la ciudad van teniendo los sumideros, las rejillas por donde el agua ingresa y se conduce por abajo hasta llegar a los dos conductos que tenemos que son el arroyo Durán y el arroyo Villa María y de allí al río. Y también tenemos, como vos bien mencionás, en el plan capital una inversión muy importante en el sistema pluvial que tiene que ver en principio con algunas obras que viene llevando adelante la provincia, que es la sistematización del arroyo Durán en esta situación que tuvimos en esta contingencia. Fíjate que este dato seguramente ustedes ya lo han comentado, pero recuerden, en tres días, en 72 horas, llovieron 75 milímetros de agua. La media normal para julio, para todo el mes completo, son 16 milímetros. Así que eso da una idea de la cantidad de agua que cayó en solamente tres días. Bueno, uno de los elementos que se estudiaron y se planificaron para la sistematización del arroyo Durán fue la laguna de expansión en el barrio La Sirena, en las 127 hectáreas. Se utilizó por primera vez esa laguna, acumuló una cantidad muy grande de agua que si no se hubiera acumulado allí, seguramente hubiera estado desbordando el arroyo en algún punto de la ciudad y generando un anegamiento. Se calculó justamente para eso y ahora se pudo comprobar en un hecho concreto esa solución. Funcionamiento. Tenemos una solución similar planteada al norte de lo que es la calle Primero de Enero, donde hay siete lagunas de expansión, son más chicas que esas, pero son lagunas que están planteadas bien arriba, donde acumulan el agua que cae y la retardan para que se sigan escurriendo por la ciudad. Bueno, esas son soluciones y son obras que están proyectadas y que las vamos a ir ejecutando para ir protegiendo a la ciudad ante esta situación. Alejandro, ¿qué se hace con los barrios que no tienen inclinación para que, digamos, drene el agua? Barrio Belgrano creo que es uno que necesita bombas, necesita algún trabajo un poquito más importante, no sé, más allá de aquellos lugares donde lo único que hay que hacer es canalizar el agua, que tampoco es tarea fácil, pero hay barrios donde se acumula porque no tienen pendiente, ¿no? Bueno, lo que se hace en estos casos cuando el agua se acumuló es ir con un camión y con bombas a chuparla, chupar el agua y desagotar. Bueno, eso mismo que se hace hay que sistematizarlo de alguna forma, vos bien decís, seguramente con un sistema de bombas o con alguna solución de ingeniería que haga que eso sea normal y que se haga por el propio sistema y no haya que ir con un camión y una bomba externa. Estamos estudiando distintos puntos de la ciudad donde la solución va a ser seguramente un pozo para deprimir Napa, que es un lugar donde se acumula el agua y después se la bombea y se la lleva a un conducto que la lleve por gravedad y la saque. Bueno, en cada caso hay que definirlo, hay que estudiarlo. Hay algunos barrios de la ciudad que son muy planos y que no hay pendiente en las calles. Siempre el sistema pluvial de la ciudad se pensó, el cordón cuneta justamente, está diseñado para conducir el agua que corre por las calles. Seguramente haciendo un sistema subterráneo hay muchos de esos barrios que se soluciona el problema y es parte del trabajo que tenemos de acá para adelante. O sea, puede ir resolviendo los distintos puntos y por eso tenemos obras en todos los barrios y en el Plan Capital hay un capítulo especial de pluviales para la ciudad. De pluviales para esto, para hacer correr el agua, sobre todo las lluvias. Hay otra situación compleja, Alejandro, que tiene que ver con tomas que se han ido asentando en corredores naturales del agua. Eso hay que reubicarlo, ¿cómo se soluciona? Porque hay barrios instalados debajo de cañadones que son durante las grandes lluvias una suerte de arroyo natural que se forma, ¿no? Sí, están las dos posibilidades. O sea, la reubicación en algunos casos cuando es la única solución hay que propiciarla y si no, obras que permitan conducir el agua por algún canal, en algún caso ya hay ejecutados en varios sectores, lo que mencionaba de lagunas de expansión, lagunas donde... Si recordás, Santiago, en la ciudad, en la zona de Alta Barda, yendo al Parque Norte hace muchísimos años se habían generado como especies de diques en todos los cañadones. Bueno, son distintas soluciones que quienes hacen la ingeniería y estudian eso van tomando para resolver estos temas. Si vos lográs contener el agua en distintos lugares evitas que aguas abajo te genere estos problemas que ha generado en algún caso en 2014 y 2016 tuvimos situaciones complicadas con algunos de estos barrios que vos mencionás. Hay que ir haciendo obras de mitigación, hay que ir haciendo protección y donde es inevitable hacer la reubicación de alguna familia que no puede estar en el lugar que está porque corre serio riesgo ante una tormenta. Alejandro, la avenida Vaca Muerta, tengo entendido, es la que van a hacer en la multitrocha, la van a transformar, si consiguen el dinero, cinco carriles. Entonces, ¿va a incluir eso también algún trabajo para los desagües? Porque muchos hablan de que la ruta hoy funciona como un dique, que funcionó como un dique en el pasado para que la crecida del río no se nos venga encima y que ahora funciona como un dique a la inversa que impide que el agua baje hacia el río. No sé si eso es así desde el punto de vista de la ingeniería, pero muchos hablan de que la ruta hoy es un problema para el desagüe. ¿Está pensado en esa avenida Vaca Muerta también trabajo pluvio-aluvional? Sí, como vos bien decís, la actual ruta 22 tiene un terraplén que genera un dique. Genera un dique. Allí había, a los costados de la ruta 22, había desagües, había canales. De los dos lados había canales que eran desagües. Después se entubaron, se taparon cuando se hizo la multitrocha. Y en algunos casos esos canales subterráneos, esos ductos subterráneos, están totalmente tapados por raíces de árboles y cuando los limpian se rompen. Nosotros la avenida Vaca Muerta estamos proyectándola no solo como una solución vial, una solución al tránsito que lo va a hacer, va a ser una solución muy importante en el tránsito que va tanto en el sentido norte-sur como en el sentido oeste-oeste y viceversa en los dos casos, dándole mayor agilidad y mejor transitabilidad por la ciudad. Sino que también al hacer esa obra estamos interviniendo con todas las empresas que brindan servicios, como CALF, como LEPAS, como CAMUSI, como recursos hídricos que tienen que ver con el tema pluvial. Estamos haciendo todo un desarrollo en cada uno de esos servicios las obras necesarias para hacerlas en forma subterránea y que ya nos permitan el abastecimiento de la ciudad en mejores condiciones. Bueno, una tiene que ver con el tema pluvial. Esos pluviales viejos, por supuesto, que se van a renovar. Se va a eliminar ese dique, va a quedar a nivel la ruta con las dos colectoras. Va a ser cuatro o cinco carriles por mano. Eso se está definiendo en distintas zonas. Puede haber distinto tipo de solución. Y una cuestión que estamos analizando y que se está estudiando es la posibilidad de hacer un gran conducto pluvial abajo de la ruta. La ruta está alineada con la calle Figueroa. Cuando vos llegás cerca de Seferino donde empieza la curva para ir hacia el puente carretero si vos seguís derecho tenés la posibilidad de seguir por esa calle y llegás al río Neuquén. Se están estudiando las pendientes que hay para ver si se puede hacer un conducto que vaya por abajo de la ruta que continúe por calle Figueroa y llegue hasta el río Neuquén. Y en ese caso tendríamos una alternativa más a lo que es el arroyo Durán, lo que es el arroyo Villa María y tener allí otro conducto. Pero en vez de llegar al Limay llegaría al Neuquén, lo cual también nos mejoraría la diferencia de alturas entre el lugar donde llegaría ese conducto y el nivel del agua del río. Por ejemplo, eso en este caso con el río con 900 metros cúbicos por segundo estaba muy alto y también complicaba en parte el desagote del Durán. Ingeniero Alejandro Nicolás, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias a ustedes y permitime un segundito, Santiago. Sí, por favor. Un reconocimiento a todos los muchachos, todos los equipos municipales que estuvieron trabajando intensamente estos días del temporal, de la contingencia. Ahí los equipos que conducen en defensa civil, Pancho Bajio y todo lo que es servicios urbanos, Santiago Morán. son más de 130 personas divididos en grupos que trabajando en equipo son los que paliaron esta situación. Nosotros tenemos en estos conductos pluviales que tenemos en toda la ciudad, muchas veces se tapan, se tapan no solo porque el agua arrastra tierra y arrastra piedras en algún caso, sino que también arrastra basura, basura que vecinas y vecinos tiraron en la vía pública, algo que no deberían hacer. Tenemos un sistema de recolección de basura muy bueno en la ciudad, hay lugares para disponer la basura, así que bueno, recordar a las vecinas y vecinos que lo que tienen que hacer es llevarlo a esos lugares y bueno, y un reconocimiento a estos trabajadores que te puedo asegurar que trabajaron las 24 horas con guardias permanentes y en muchos casos limpiando una y otra vez el mismo lugar. Ayer Mariano Gaido en la presentación que hizo mostró fotos de cómo ha sido esa situación durante esta tormenta y bueno, un reconocimiento especial a todo este equipo que realmente se puso al hombro de la situación y ayudó a que se resolviera de la mejor manera para todos. Alejandro, Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.